El Cabildo Insular de Lanzarote a través de la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en funcionamiento una encomienda de gestión con la empresa pública GESPLAN por 180.000 euros para desarrollar distintas actuaciones. En concreto son seis las líneas de actuación. La primera de ellas es una puesta a punto, un plan de choque en el Palmeral Daría, en este lugar singular de la isla de Lanzarote, de esos lugares que hacen despierto soñar a través de la poda de muchos de sus ejemplares, a través de la limpieza de la superficie y a través también de establecer determinados diques de contención para que determinadas plagas no lleguen a este espacio único en la isla de Lanzarote. Además de esta actuación en el Palmeral Daría se van a acometer distintos trabajos como son la retirada de residuos en distintos espacios naturales de la isla, como es un plan de choque frente a las especies invasoras, llámese por ejemplo rabo de gato, la mejora de la señalética en distintos espacios naturales de la isla y la mejora igualmente en el acceso a distintos espacios naturales. Una inversión de 180.000 euros que se va a prolongar de aquí hasta finales de 2017, en concreto hasta el mes de noviembre, se han tenido que contratar 10 personas, 2 capataces y 8 peones para acometer estos trabajos. Es una encomienda de las muchas que aspiramos a desarrollar el día de mañana para mantener ese 50% del territorio de la isla de Lanzarote que tiene alguna figura de protección, porque como vivimos del turismo tenemos que cuidar esa bella estampa que es la isla de Lanzarote en cada uno de sus espacios naturales. El Cabildo de Lanzarote tiene 7 hijos y los 7 hijos son cada uno de los municipios de esta tierra y evidentemente cuando nos tocan en la puerta pidiéndonos colaboración para una actuación tan necesaria como es un plan de choque aquí en el Palmeral de Daría, el Cabildo está dispuesto a arrimar el hombro como lo hemos hecho. El Ayuntamiento es verdad que ha aportado 50.000 euros en una actuación previa a la que se está cometiendo y ahora el Cabildo Insular dentro de esa encomienda de 180.000 euros también suma esfuerzos porque desde luego un Palmeral con más de mil palmeras con una estampa como la que tiene, desde luego requiere de recursos públicos y requiere de un mantenimiento constante. Y en esa voluntad y en esa línea de actuación está la consejería que dirijo desde el Cabildo Insular de Lanzarote. Pues sí, la verdad es que hoy estamos de enhorabuena porque uno de los objetivos que teníamos de este grupo de gobierno desde que empezamos esta legislatura es aplicar unas medidas correctoras de las dificultades por las que pasa este Palmeral. Este Palmeral es un paisaje singular, un paisaje igual que tenemos el paisaje de la Ageria o tenemos otros paisajes singulares en Lanzarote, pues este no deja de ser uno de esos paisajes singulares que tenemos que cuidar y tenemos que aplicar medidas para que esté atendido. El abandono de la finca ha hecho que muchos de estos ejemplares estén en situación complicada y bueno, pues en este caso el Cabildo de Lanzarote, desde el área de medio ambiente con nosotros, pues aportando fondos propios, hemos conseguido que por lo menos se haga esa atención permanente a este Palmeral. Y por lo tanto, desde el Ayuntamiento estamos de enhorabuena y lo que deseamos es que se continúe en otros años, en los años venideros, pues con estas políticas directas y que, bueno, pues garanticen que este Palmeral perdure porque además hay ejemplares de más de 100 años que debemos cuidar. Hay que cuidarlos como los viejitos, hay que atenderlos y cuidarlos de mejor manera. Pero lo fundamental es que esa propuesta que tenemos desde el principio de crear un equipo estable trabajando porque si no, no se puede conservar el Palmeral, pues se ha conseguido hasta ahora. Entonces nosotros ya hemos puesto en los presupuestos una partida para el año que viene, también de otros 50.000 euros y ahora queda la lucha con otras instituciones para que garanticen que complementen ese esfuerzo que está haciendo y que este año agradecemos tremendamente al Cabildo Insular que lo ha metido en sus presupuestos y ha participado, pero garantizar que para el siguiente ejercicio también se siga con esa colaboración. Nosotros nos congratulamos porque es un equipo extraordinario, un equipo que está trabajando con entusiasmo y cuando se trabaja con entusiasmo se ve en el resultado del trabajo y además lo capta la población cuando ve este equipo con el gusto y con el placer que hace ese trabajo para el municipio.